Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact chicos, chicas, gamers, yo soy Bellrocks y hoy vamos a reaccionar a otro vídeo de Eula donde creo que ha hecho el récord mundial de daño de un personaje en este videojuego que es Genshin Impact entonces si alguien ha visto a otro personaje además de Eula superar este daño que vamos a ver a continuación que deje el enlace acá abajo y pues vamos a analizarlo y pues a darle un breve aplauso pero de momento el que yo haya visto el mayor daño de un personaje ha sido el de Eula que a continuación chicos le paso a mostrar el canal de Tonito para que los sigan, se suscriban y le den un buen like ya que sube muchos vídeos de personajes rompiendo récord entonces chicos vamos a estar aquí reaccionando por segunda vez porque ya vi el vídeo una vez en mi canal de Twitch el cual pues está acá abajo fijado para que me sigas que ya vamos a regresar a hacer directos en Twitch entonces chicos mi segunda vez viendo este vídeo lo cual chicos me parece un vídeo super épico aquí pues sin ya tira el escudo ahora viene BN la ultimate click la ultimate y ahora viene lo importante la definitiva de nuestra querida Eula y esperen aquí a continuación justo aquí chicos por favor chicos estamos viendo en pantalla 4.375.172 de daño chicos Eula acaba de romper todo acaba de romper todo Teiba estalló Teiba literalmente chicos entonces amigos aquí vamos a hacer una reflexión después de que pues sigamos viendo el vídeo para que la gente vea cómo estuvo armada cómo la armó entonces pues aquí vemos el día del récord que él acaba de hacer aquí vemos de que la tiene con 31 de probabilidad crítico 244 de daño crítico y pues lastimosamente no vimos el daño físico cuánto lo tenía pero los debe tener alrededor de 170 y algo en los artefactos tiene pues los dos sets de daño físico que existen en el juego tiene un set de dos piezas de albina y un set de dos piezas del daño físico que pues ya todo el mundo conoce y pues chicos aquí vemos que la constelación en la tienen c6 y los talentos pues obviamente él procuró de elevar primero en la e y la definitiva para que pues poder mostrarnos este semejante daño bestial que ha ocasionado con Eula además de pues los otros personajes bn sin yan y click la cual pues ayudaron a potenciar todo ese daño y pues también su arma que es muy mamadísima chicos reflexión vamos a reflexionar en cuanto a esas o a esos vídeos que recomiendan esquipearla pasarla y decir que pues chicos si tú reconsideras o haces una autocrítica o lo piensas recapacitas deja tu orgullo a un lado y te enfocas en lo que verdaderamente importa y es pues en tu completar pues varias etapas de este videojuego que es pues pasarán bichos en el mundo y pues completar el abismo sin ningún problema y no estar pues llorando como dicen por ahí porque es que mi personaje no pueden que esto no puede que esto no pueden entonces repito dejen el orgullo y no se vayan por las animaciones no se vayan por lo bonito del personaje vayan por lo que ustedes lo que tú en especial estés necesitando dentro de tu equipo por ejemplo si tú estabas necesitando un personaje que te ayudará con los escudos pues está shon lee está noel está sin yang con su escudito están diona etcétera etcétera si tú estás necesitando un personaje de ps que haga pues reacciones elementales pues hay muchos cuesta juta o está pues en fin hay muchísimos pero si tú estás buscando un daño físico pues este personaje que más que este para que pues pienses y intentes sacarlo repito no se vayan por lo bonito están en todo su derecho es más están en todo su derecho pero amigo hay cosas más importantes que una animación y que la cara bonita y que el trasero bonito y que la pierna nota que es pues superarte si ya tú te superas o completas todo el abismo pues para que sigues haciéndome caso solamente yo te quiero hacer que entres en razón de que hay muchas cosas más importantes dentro del videojuegos dentro de los videojuegos que lo bonito que se llama la utilidad del personaje y pues al final pues lo más importante el daño entonces chicos esa es la reflexión que yo les quiero hacer muchos por ahí dicen que todavía sigue siendo esquipeable porque dps hay mucho hay muchísimos quien hace lo que eulace pregunto hay muchísimos dps si hay muchísimos dps tipo pairo muchos dps tipo cryo muchos dps tipo hidro muchos dps tipo electro muchos dps daño físico si no descubrieron américa el agua no moja cada uno de los personajes hace cosas diferentes y hace cierto daño más que otros personajes entonces chicos si a ti te hace falta un personaje como éste aquí está esta oportunidad entonces para no alargar más este vídeo chicos yo me voy despidiendo espero te haya gustado este súper vídeo de este crack la roto eula rotísima así que amigos chao chao y hasta la próxima bye bye sí 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 Gracias por ver el video.